Hola a todos, hoy voy a pintar la pared esta con una pintura con el aerógrafo. A ver cómo nos queda. Primero voy a quitar las fotos estas. Primero voy a pintar la pared. Primero voy a pintar la pared. Primero voy a pintar la pared. Para que no se ensucie. Primero voy a pintar la pared. Primero voy a pintar la pared. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora lo que voy a hacer es pegar las plantillas. A ver. Y ya está. 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 Ya tengo puestas las plantillas. Ahora lo que voy a hacer es pintar. Y ya está. 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 Aquí podéis ver cómo ha quedado todo. Esto ha quedado bastante mal, porque al final le he tenido que echarle el spray y la madera estaba sucia. La tengo que pintar, pero esto es lo que ha quedado, no se ve mucho de día. Pero de noche es esto lo que queda. Es bastante bonito. Ha quedado bonito. El loro, el pájaro este... A ver la siguiente vez si sale mejor. Bueno, con este vídeo os dejo hasta ahora.